Liberal del Sur Liberal del Sur El Liberal del Sur Nos vemos todos El Liberal del Sur Nos vemos todos Le damos valor a tu elección Periodismo trascendente Información al corazón Liberal del Sur Somos una gran familia Tus valores son los nuestros Liberal del Sur Lo hacemos todos El Liberal del Sur Lo hacemos todos El Liberal del Sur Lo hacemos todos El Liberal del Sur Lo hacemos todos Somos una gran familia Tus valores son los nuestros Al Liberal del Sur Al Liberal del Sur Lo hacemos todos Somos una gran familia Somos una gran familia Tus valores son los nuestros Liberal del Sur Liberal del Sur 20 años de periodismo trascendente Gracias a ti